¿Y qué querían? ¿Almas? ¿Oro? Cambio de planes. Iremos a Sheldon. Tenemos una pista de los barrocos. Casamos sombras por mucho tiempo. Esto es diferente. Un mapa a la gran ruta fue robado. Un tal... Sombrero de paja lo tiene. Eran piratas, señor. Igual que nosotros. Y tienen el mapa. Y no los detuviste. Lo siento, no pude. Eran tres, capitán. Debieron planearlo por meses. Ese es mi mapa. Y lo voy a recuperar. Y no importa a quién mate en el intento. Este es mi primer botín pirata. Y el viento está a nuestro favor a partir de ahora. Este grupo puede con lo que sea. Hemos hecho enemigos a donde sea que vamos. Nada puede evitar que me apodere del Mar del Este. Nos capturaron. Hay que hacer un plan. Eso salió muy bien. ¡Carlos y Magdalena! ¡Todos en la aldea! Nami tomó su decisión. Entre nosotros nos cuidamos. Siempre. Aunque estos son los piratas, Sombrero de paja.